¿Qué onda pelados? Bienvenidos a un nuevo video. El internet es el lugar tan caprichoso donde las cosas más extrañas se vuelven virales. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Esta vez nos trae un video hermoso y que nos llena completamente de esperanzas y de ánimos de luchar. Este video que se hizo viral donde podemos ver a una familia, una pequeña familia si se puede llamar así. Tal vez algunos no consideren eso una familia porque pues en Colombia ya sabemos que la familia debe ser papá, mamá e hijos. Podemos ver entonces como una madre va guiando el camino de su pequeño oses, ¿no? Y la verdad es que la imagen es muy linda, es muy romántica. Por lo general el video viene acompañado de frases motivacionales. Nos invita a aprender algo acerca de la persistencia de este pequeño osito. Pero como siempre hay algo que se nos pasa por alto. Algunos de los espectadores de este video se preguntaron por qué carajos la osita iba a tomar un camino tan peligroso como el que estaba tomando. Es una ladera bastante vertical, muy peligrosa. Y de hecho iniciaron como una discusión o por lo menos se hicieron la pregunta de por qué la mamá oso se iba a meter en un lugar tan peligroso con su cría. Por suerte un usuario de Twitter, Dr. Biólogo, se dio a la tarea de analizar el video y por supuesto que saltó a relucir lo evidente. Y es que de hecho los ositos están huyendo del dron que los está grabando. Y esto se está convirtiendo en algo bastante común de cualquier idiota con un dron. Yo por supuesto que apoyo los drones, hay cosas fantásticas que se pueden hacer, pero incluso si están grabando la naturaleza, ellos mismos en algún momento pueden notar que están acosando a los animales. Y en ese momento es donde deben parar. Por supuesto que la gente que lo ve tan romántico y tan lindo saltó a decir que estaban completamente equivocados, que no había pruebas. Y que de hecho se trataba más bien del ave rapaz que los estaba persiguiendo y ellos estaban huyendo del ave rapaz. Este man, Dr. Biólogo, se dio a la tarea de coger y dio al menos 17 argumentos en un hilo de Twitter de por qué esto no es otra cosa que un acoso de parte del piloto del dron. Para hacerlo corto, en varias ocasiones la osa está viendo directamente al dron. Entonces no es como que esté oculto y no es como que la osita no se haya percatado de eso. Arranca diciendo que no es normal que un oso tome una ruta tan peligrosa y menos con una cría tan pequeña. Claramente están huyendo de algo. En repetidas ocasiones la osa mira directamente al dron y hay un punto donde la osa de hecho intenta atacar o alejar al dron. Y es en ese momento que el bebé osito cae aún más abajo de la montaña. Cerca, muy cerca de una ladera porque de hecho tal vez no se note en el video, pero les voy a mostrar. Como pueden ver, estas rocas prácticamente es una pared. O sea, el oso estuvo a muy pocos metros de caer al vacío y inevitablemente morir. Hay gente que argumenta que esto solamente se trata del zoom del dron. Otra usuaria respondiendo el hilo, Kira Note Freak, de hecho nos hace un ejemplo bastante claro de cómo funciona un zoom y de cómo funciona un acercamiento. Entonces como podemos ver en este ejemplo, cuando hace zoom toda la imagen se agranda. Es como tomar una pequeña porción de la imagen y agrandarla. A diferencia de cuando se acerca el dron, como pueden ver el fondo prácticamente permanece del mismo tamaño, pero la osa aumenta el tamaño en la imagen. Entonces esto es como bastante evidente y es la diferencia que hay de hacer un zoom, que es acercar o ampliar una porción de la imagen a hacer el acercamiento físico. Una estupidez de esta es comparable con esa gente que saca a los delfines del agua para tomarse fotos sin ni siquiera importarles el hecho que van a morir. No me gusta ser el portador de las malas noticias, de hecho sí me gusta, pero por favor tengamos como un poquito de criterio. Hacer virales estos videos es peligroso no solamente por el hecho de que exista este video, sino que entonces va a causar que más personas con drones se acerquen y empiecen a hacer este tipo de videos buscando la viralidad o buscando una simple buena toma sin tener en cuenta el daño que están haciendo, que estamos haciendo. Por favor, pensemos un poquito más allá de los videos, de lo lindo que pueda ser, de lo motivadora que pueda ser la imagen y el video, pero lo que no estamos viendo es que están poniendo en riesgo la vida de estos dos osos. No me parece que haya algún motivo válido para poner en riesgo a estos animalitos. Es un video cortico que quería hacer, les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!